Es madrugada Sola en los bares Una propuesta que combina entrevistas Cine, teatro, TV, rock nacional Libros, encuentros, reflexiones Con la conducción de Karim González Todos los viernes a las 16 por Radio Conexión Abierta Sola en los bares Sola en los bares Un viejo amigo y un viejo Vi al rancho desplegando su luz Vi la lluvia sobre el mar Hay un mundo en el cajón de tu mesada Pero igual te perdes Es que quieres comprarlo todo Y tengo otra que no Que casi nada contra el oro Que casi todo está en el sol Está en el sol Se detiene el reloj Si se acaba el amor Y no hay nada peor Que la vez esperanza Porque nada te alcanza Pero es todo ilusión Porque nunca se acaba el amor Hoy día el hombre en su miseria más cruel La de tarar por tarar Hay un libro en el cajón de mi mesada Que no puede ni ver Mi mavera vio la flor Y al pasar Colores nuevos despertó La mañana se dibuja en tu ventana Pero igual te perdes La televisión declara La muerte viaja en tren Y vos no te moves de casa Que lejos estamos Ya sabes Ya sabes Se detiene el reloj Si se acaba el amor Y no hay nada peor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Bienvenidos a La Rosada Noce Mancha Una nueva edición En vivo 16.05 De este martes 14 de abril Siguen siendo martes especiales Siguen siendo programas distintos Marcados por un hecho inédito Ya de público conocimiento Obviamente lo estamos padeciendo Lo sufrimos Día a día Que es el coronavirus Pero nosotros no dejamos de trabajar Como periodistas Como programa de radio Lo mismo en televisión Y aquí estamos Tomando todas las medidas necesarias Hasta recién estuve con barbijo En el traslado En el kiosco donde fui En los lugares donde visité Con alcohol en gel permanente Con la ropa que se cambia Ni bien uno llega a casa Antes de tomar contacto Con otras personas Con personal reducido Aquí en Conexión Abierta Y agradecemos a las autoridades Por el permiso Y el esfuerzo De estar hoy al aire Con Leo Arce En los controles Con Héctor Agüero En la producción El resto de los productores Desde sus domicilios Colaborando Y Celeste Magnetti También ahí aguardando Su participación Pero estamos con equipo completo Hoy con un programa Realmente Como dice Y le gusta a Héctor Definir De aire De AM Tranquilamente Por la calidad Y la cantidad de invitados Que tenemos Durante el día de hoy De hecho Vamos a tratar de administrar Lo mejor posible El espacio Y el tiempo Porque Realmente Es mucho Para estas Dos horas Que tenemos Como siempre De Rosada La Rosada no se mancha Yo les voy contando Que ya en unos minutos Vamos a hablar con Andrés Watson Él es el intendente Florencio Varela Uno de los distritos Más importantes Que tiene el Conurbano En la zona En la zona sur Lógicamente Pero junto a la Matanza Y uno puede pensar Tal vez en Avellaneda Son dos Los dos o tres Distritos más importantes Puede sumar a Quilmes En que puede llegar A tener el Conurbano Bonaerense Por la cantidad de habitantes Y por el esfuerzo Que están haciendo Como están trabajando Vamos a intentar Hablar con argentinos Varados en Perú Hasta el presidente Alberto Fernández Les envió un mensaje Tenemos ese audio Que le mandó el presidente A estos argentinos Varados Tenemos también La chance Esta tarde De hablar con Leonardo Palma Que es un investigador Es de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe Hace tres años Que viene desarrollando Tratamientos Contra distintos tipos De coronavirus Atención Dicen que no le dan bola A nivel nacional Y que podría tener Una gran herramienta En sus manos Veremos de qué se trata Bueno Marcelo Lewandowski Ex compañero de fútbol para todos Hoy es senador provincial Por la provincia de Santa Fe También hay Héctor Agüero Se encargó de Coordinar entrevistas Pablo Medina Sebastián Geroni Ellos son Las autoridades PES gráficas Que están con una iniciativa Benéfica Muy importante Para confeccionar Mascarillas protectoras Danilo Rinaldi Es argentino Futbolista Integrante de la selección De San Marino Creo que ya hablamos Una vez Mismo aquí en La Rosada No se mancha Con Danilo Bueno Sofía Dávila Es nutricionista Matriculada Cómo comer bien y sano En esta cuarentena Estamos ahí viendo Qué tiempo nos queda Y por supuesto El cierre Hoy sí Está la palabra Y la promesa De hablar con Lucas Gui El intendente de Morón Todo eso De aquí a estas 18 horas Al menos así lo marca La guía El guión que tenemos De programa Establecido por Insisto Héctor Agüero Nuestro productor Pero nos interesa Muchísimo Nos preocupa Muchísimo Saber qué pasa En los diferentes Municipios Cómo se están preparando Sabemos que el pico De esta pandemia Todavía no llegó Pero que Muchos de ellos Hace tiempo Vienen preparándose De forma muy especial Acondicionando Otros espacios Otros lugares Agregando camas Trabajando incansablemente Para que Si esto llega A crecer En cuanto a número De enfermos De contagiados Tengamos la posibilidad De aguantarlo Lo máximo posible La lucha acá Es contra el tiempo Contra el coronavirus Nada se puede hacer Porque ha llegado Y vino para quedarse La idea es Cuánto tiempo Se va a quedar Y cómo aplanamos La curva En la lucha Insisto Que tenemos De tiempos Para que no Se vea colapsado El sistema De salud El primer invitado Que decíamos Del día De hoy Es un intendente De lo más fuerte Que tiene El conurbano Bonaerense Es el intendente De Florencio Varela Andrés Watson Y lo vamos a saludar A ver cómo Se encuentra Trabajando Insisto Yo hablé con él Hace un par de semanas Y estaban trabajando muchísimo Andrés Diego Arancateli Te saluda ¿Cómo estás? Hola Diego Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu sensación? ¿Preocupado? ¿Angustiado? Tranquilo? ¿Cómo te trata Este coronavirus? Todo nos tiene Por lo menos descolocados Mirá Tranquilo Porque Entendemos que tranquilo Nos movemos mejor Para poder prever La situación Que pueda llegar a venir Parece que Tenemos que tener Un equilibrio Para no entrar en pánico Pero no dejar De preocuparnos Porque estamos Porque estamos viendo Cuál es la situación Y las consecuencias Que provoca El coronavirus En el mundo En países del primer mundo Que podrían haber respondido Muchísimo mejor Si hubiesen tenido Autoridades Que tengan A la altura de circunstancias Como nos pasó a nosotros Con Alberto Fernández Un presidente Que tomó rápidamente El toro por las astas Y empezó a tomar decisiones Políticas Fuertes Para poder resguardar La salud de los argentinos Y hoy vemos que Los resultados en la curva Son muy buenos Y que A pesar de que Lamentablemente Ha fallecido gente Y se ha contagiado Gente también Hay Muchos argentinos Que se han recuperado Otros que están Camino a recuperarse Sabemos que es un enemigo Invisible Muy potente Muy fuerte Y que En estas etapas En donde la temperatura Empieza a bajar Como hoy Bueno Es donde Mejor se desarrolla El virus Entonces El haber tomado Las medidas preventivas En tiempo y forma Hacen que hoy Estemos en una situación En la cual ya Desde el gobierno Están evaluando Cómo se impacta De una manera No tan Tan drástica En la economía Total Empezar a liberar Algunas actividades Pero Con un resultado Como bien dijo El domingo el presidente Con un resultado positivo Que debemos cuidar No debemos Si no hay que festejar Hay que Hay que Exactamente Andrés Hay 2.277 Casos confirmados Hasta el momento 101 fallecidos Son números bajos Es cierto Por suerte Se espera Obviamente Que esta cifra Se eleve Vos en particular ¿Qué números ¿Qué números tenés De Florencio Varela? Mirá Nosotros Lamentablemente En Florencio Varela Hemos perdido La vida de 2 vecinos 2 vecinos Y después contagiados Hay 9 De los cuales 3 ya están de alta Bien Y de los 4 restantes O sea En los contagiados Cuento las 2 personas fallecidas ¿No? Claro Y los 4 restantes Están internados 3 en internación hospitalaria Y 1 en internación domiciliaria En aislamiento Mejor dicho Los 4 gozan de buena salud Más allá de ser portadores del coronavirus Pero están en una franca recuperación Bien No hay nadie en estado grave Al menos No Seguramente Con el pasar del tiempo Con el horror del tiempo Y los análisis Que terminen su alta En poco día Lo lograrán Así que Ya pasaríamos a tener 6 personas recuperadas Andrés Y cuando vos supiste Que llegaba el coronavirus Y viendo las medidas Que se tomaban Día a día Porque todo esto fue avanzando Con una gran incertidumbre Pero ya el gobierno nacional Tomó medidas El gobierno provincial Hice lo propio Vos cuando te Te encerraste Por primera vez En tu despacho Y pensaste en Florencio Varela Que fue lo primero Que te preocupó La cantidad de camas Como vas a hacer Con la economía De una Sabemos Un distrito muy golpeado Por los últimos años Del macrismo Que es lo que más Cuando te sentaste en tu sillón Dijiste Y ahora Que hago Como voy a hacer con esto Que fue lo que más te preocupó Y lo primero Que uno siempre piensa Y más te preocupa Es Que pasa Si esto me pega En una de las barreras Más humildes Claro Como haces Para tener un aislamiento En las condiciones Que nosotros sabemos Que tenemos En algunos de nuestros barrios En donde por ahí En una vivienda pequeña Tenés seis integrantes De la familia Que están viviendo Y que sería imposible Que uno pueda aislarse Absolutamente solo En la vivienda ¿Cómo haces con un contagiado? Claro ¿Cómo haces para evitar Que se propague? Esa es la gran preocupación Esa fue mi primera preocupación Después me llegó La económica Claramente Porque vos empezás A ver y a proyectar Y rápidamente Sacás la cuenta Que el respeto absoluto De la cuarentena Va a traer Un detrimento económico Claro Como vemos Que está pasando A nivel mundial Y cómo me impactaría Eso en lo económico A mí en el distrito Partiendo de la base De una recaudación Muy baja Y después de cuatro años De un gobierno nacional Y provincial Que azotó Al país Azotó a la provincia Y a cada uno De los distritos Entonces Estábamos a punto De cerrar un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Y con acreedores privados Cuando nos golpea El coronavirus Y por supuesto Ahí Nuestro presidente Nuestro gobernador Y todos los intendentes Redireccionamos Nuestras fuerzas Para decir Bueno Tenemos un problema superior Que sacarnos De encima La deuda externa Que es el riesgo Vida De cada uno De nuestros vecinos Entonces Ahí empezamos Nosotros a trabajar En cómo Vamos a afrontar La situación Una vez que Tengamos el pico Entre nosotros Y ahí tuviste Que tuviste que Trabajar mucho Con la asistencia social Con No sé Cuestiones De viandas De recursos ¿Cómo hiciste Con un Florencio Varela Que siempre fue Tan castigado? Sí Nosotros Normalmente Siempre entregábamos Recursos A las personas Más carenciadas A las familias Más carenciadas Eso se potenció Ahora, claro Claro Se potenció Mucho más Porque Hay mucha gente Que trabaja En el mercado Informal Laboral Entonces Si no sale a la calle No produce En el día a día Los recursos Para poner el plato De comida En su mesa A esas personas Fueron a las primeras Que fuimos a atender Por nombrarte Un grupo en particular Los Carreros Nosotros Nosotros los teníamos Todos rankeados Porque Los ordenamos Para Sabiendo que es Una fuente laboral De ingreso Informal Para poder colaborar Con ellos Y reorganizar Desde el punto de vista Ambiental En el distrito A donde ellos llevaban Para que después Los camiones Fueran a buscar El obtenido De su trabajo Diario Entonces Como los tenemos Todos rankeados Rápidamente Fuimos hogar Por hogar Con cada uno De ellos A llevar Bolsones de mercadería Estamos repartiendo Salen 20 camionetas Todos los días Al distrito Con bolsones De alimentos De 16 kilos De los bolsones Reforzados Para cada uno De los hogares Que cruzamos Los datos Con ANSES Para ir a los que Más necesitan En principio También hice Una reunión Un comité de crisis Conformamos Con el diputado Provincial Julio Pereira El secretario De calidad de ambiente Arnaldo Medina Que es un compañero También de aquí Del distrito Y bueno Los propietarios De clínicas privadas Del hospital Néstor Kirchner Del hospital Mi Pueblo De la unidad De pronta atención Donde estamos También Con la ayuda Del gobierno nacional Construyendo Un hospital modular Si Sabés que Recién Nombrabas Al hospital Mi Pueblo Y al resto De las unidades sanitarias Del sistema Si hay algo Que siempre le han destacado A Varela Es el sistema sanitario Creo que es Tal vez uno de los orgullos De la ciudad Pero aún así Han tenido que fortalecer Han tenido que duplicar Camas Han tenido que trabajar En ese aspecto Sí Sí Absolutamente Nosotros De los Nosotros siempre nos manejamos Al igual que Alberto Yo Soy abogado Y no soy médico Entonces Me manejo mucho Con Los trabajadores De la salud En este caso El secretario de salud Del municipio Rubén Trepiquio Y todo su equipo Para Estar guiándonos Y viendo Cómo tomar decisiones Acertadas En función A Bueno Todo el panorama Que ellos nos van planteando Y que yo veo En el territorio Entonces Sabemos que De El 100% De personas Que se puedan llegar A contagiar En el distrito El 80% Necesita solo aislamiento Porque Van a ser Enfermos Leves Y ahí Llega La primera preocupación Que tuve En relación A los hogares Más humildes Entonces Empezamos a preparar Camas de aislamiento Y ya tenemos 420 camas De aislamiento En distintos lugares Del distrito En donde Cuando nosotros Detectemos un caso Positivo En alguna barriada Directamente Vamos a empezar A hacer el seguimiento De la familia Pero a la persona Contagiada Con coronavirus Se lo aísla En una de estas camas Después tenemos 200 camas De internación Común Muchas de ellas Con oxígeno Y 100 camas Con respiradores O sea De terapia intensiva De alta complejidad Con respirador Así que Estamos trabajando En ese sentido Por supuesto Tratando de prevenir Gracias a Dios Hace 5 días consecutivos Que no tenemos Nuevos contagios En el medio Se produjeron Dos altas más Porque hasta ese momento Teníamos una Ahora se produjeron Dos más De las personas Que están contagiadas Tienen un buen Panorama cada uno Así que Lo que nos hace pensar Esto que te digas La idea es controlar eso Es controlar los casos Que ya están Y los posibles contagios Surgidos de esos casos Positivos en el distrito Ahora Andrés Que Y con esto Te quiero agradecer Y despedir Pero A futuro Obviamente Que se tomarán Las medidas En la lógica De Alberto Fernández De cuidar las vidas Pero se habla Que hasta junio Podría llegar A mantenerse Esta cuarentena Porque a fines de mayo Sería cuando llegue El pico De esta pandemia Y si hicimos Todo este esfuerzo No es para que En pleno pico De la pandemia Esté toda la gente Circulando normalmente Por las calles Pero digo Y esto no es responsabilidad Ni siquiera del gobierno nacional Es algo mundial Pero ¿Cómo se hace Para estar un mes más Con pymes cerradas Con comercios cerrados? ¿Cómo se aguanta Económicamente Un país Y un distrito En tu caso ¿Cómo haces Para sostener Una economía local Con más tiempo Sin poder trabajar Y producir Normalmente Como lo venía Haciendo la Argentina Que venía en plena recuperación Después de los cuatro años Macri ¿Cómo haces Un mes más así? Es una situación Muy complicada Y claramente Vamos a necesitar De la presencia Del Estado Nacional Y la presencia Del Estado Provincial Nosotros Todos los intendentes Ayer emitimos Un informe Hacia el gobernador Para ver Cuál es la ayuda Que vamos a necesitar Para poder continuar El mes que viene Porque hasta este mes Pagamos los sueldos Cubrimos las cargas Hicimos todo lo que Teníamos que hacer Pero bueno Pensá que nosotros Venimos de una recaudación Del 27% Y eso cayó En un 64% Entonces O sea ¿Siempre era del 27%? O sea ¿Promedio? Sí, sí, sí Es muy bajo Sí, muy bajo Muy bajo Por eso Esa fue la consecuencia De los cuatro años Donde mucha gente Perdió el trabajo Nosotros la peleamos Formando un mercado activo Apoyando a los emprendedores A los microemprendedores A las pymes Bueno, nos transformamos Como también En pequeños ministros De economía De poder asegurar Que la rueda Siguiera rodando Y que el circuito Económico virtuoso Ascendente Pudiera restablecerse Rápidamente Después de cuatro años De macrismo Entonces En los tres primeros meses De esa batalla Nos aparece el coronavirus Imagínate que Sí Que estábamos Pensando Cómo poner a la Argentina De pie Y de golpe Un golpe nocaut Claro, es tremendo Cómo sanar la Argentina Es tremendo O evitar que se enferme Entonces Claramente nos cambian Las prioridades Claramente tenemos que empezar A ver cómo De a poco Y con algunos movimientos Sin Sin hacer que se nos dispare La curva Podemos empezar a hacer Algunos movimientos Para que cierta parte De la economía Pueda restablecerse Entonces Hay un equilibrio Muy fino Que tenemos que tener Pero bueno Yo estoy absolutamente Confiado En las decisiones Que toma nuestro presidente Alberto Fernández El gobernador Axel Kicillof Que también acompaña En el mismo sentido Y cada uno de nosotros Los intendentes Que estamos En constante contacto Con funcionarios Provinciales Nacionales Y por supuesto Con el gobernador Y el presidente Me parece que es una situación Difícil Pero no me cabe Ninguna duda Que vamos a poder Salir adelante Hay que seguir tomando Medidas en económico Para que podamos También una vez Terminado esto Como decías vos Por allá por junio Podamos junio Julio Levantar rápidamente La nariz del avión Y hacerlo tomar Vuelo nuevamente Total Andrés Gracias por estos minutos A seguir trabajando Y contá con nosotros Para cualquier tipo De información Que necesite la ciudadanía Saber Un abrazo grande Muchísimas gracias Diego Un abrazo grande Para vos Y para toda la audiencia Gracias Andrés Watson Intendente de Florencio Varela Aquí en La Rosada No se mancha Sorpresas te da la vida Todo el tiempo Se presentan situaciones Que no entiendo Sorpresas te da la vida Con todas las formas Se van rompiendo Viejos esquemas Viejas normas Andando se abre camino No importa donde Se va al sur Se va al norte O cruzando el océano Como el viento Voy Porque viento soy Naturaleza también soy Como un cuento Caminar Que está todo bien Siempre todo bien Siempre siempre Todo bien Algo está por cambiar Si te quedas así No 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 vas a ver Siempre algo va a cambiar Si te quedas así No 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 vas a ver Caminar 16.25 En La República Argentina Seguimos en La Rosada No se mancha Saben que hay Bueno, hay muchos problemas ¿No? De historias Historias de De pequeños comerciantes Historias de argentinos Varados en Argentina Me escribía una Una Argentina el día de ayer Que está en En Chubut Tiene que ir a San Luis Estuvo trabajando Con un esposo de petróleo Y no tiene manera de regresar Y no lo dejan regresar Y estuvo en cuarentena Y no le permiten Quiere ver a su familia Hace 45 días que no lo ve Y después hay muchas historias De argentinos en el mundo En el resto del mundo Con Cada uno con su problema Cada uno con Su historia Algunas que no las podés creer Ahora vamos a ver Qué pasa con Argentinos en Perú Sabemos que este programa Lo escuchan mucho Sabemos que los escuchan Lo escuchan también Algunas autoridades Nos hemos dado cuenta Bueno al menos antes No sé si ahora Pero antes nos escuchaban Porque Porque después Había consecuencias Pero Estaría bueno que se enteren Y ver de qué manera Se puede solucionar Aunque entiendo Que el presidente Está en tema Porque les ha enviado Un mensaje Hay 150 turistas Varados en Lima Vamos a hablar con Anabela Y a preguntarle Anabela tiene 33 años Es de Campana Trabaja En salud Santiago Su novio tiene 34 Amante del surf Se fueron a Perú El 6 de marzo Mucho antes de todo esto Lógicamente Y tendrían que haber regresado El 17 de marzo Y todavía no lo hicieron Anabela Diego Brancatelli Te saluda ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno Como siempre Le digo Recién decía a los chicos Cuando nos saludamos todos Buenas tardes Es un formalismo Porque la están pasando mal ¿No? Y sí La verdad que sí Hoy es el día 29 Que estamos acá Varados en el norte De Perú No en Lima Vinimos por 10 días Y bueno Ya pasamos el mes y medio Que estamos acá Todavía no tenemos confirmado Un regreso a Argentina El lunes pasado Sí Teníamos una novedad Bastante positiva Que nos hicieron un censo A la gente del norte Para un posible repatrio Después ese mismo día Esa lista se bajó Del sistema Para darle prioridad A Ecuador Y bueno Y ahora estamos esperando Por un supuesto vuelo El día domingo Que todavía no está confirmado O sea Es día a día Y atentos a las novedades Ahora me vas a contar El tema De cómo Cómo es ese sistema Qué les han dicho Qué es lo que esperan Pero contanos Vos estás en una Y según dice acá Una crónica De su historia Están encerrados En una casa Con un patio Un jardín Que no tienen agua potable Que tienen que comprar Agua mineral Que muchos argentinos Se quedaron sin gas Y sin agua O sea Se tienen que seguir Bancando todos Ustedes Contame cómo es el día a día Cómo la están Padeciendo Sí Exactamente es así Nosotros estamos En el Niuro El pueblo más cercano Queda entre 7 y 10 kilómetros No salimos hace 29 días Porque se encarga El dueño de la casa Ya que nosotros No tenemos ni registro Ni vehículo Para sacar Kilómetros Y encima Acá son muy Muy estrictos Con los controles Hasta Una vez por semana Se da el dueño Y cuando sale Él también Tiene problemas Para poder circular Por las medidas Que puso el Estado Hay toque de queda ¿No? Sí Hay toque de queda De las 4 de la tarde Y la verdad Que por videos Que hemos compartido Con el grupo De los chicos Que están al norte Nada Se ponen muy violentos Porque pretenden Que ni siquiera Estés junto A otras personas Están a cenando Y a las 8 de la noche Tenés que estar durmiendo Cuando la cuarentena Es colectiva Porque se les dio así Como a mucha gente En otros lugares Y si también Es así Hay agua potable Nos manejamos con agua mineral Que también hay muchísima gente Que ni siquiera Tiene acceso a eso Como tampoco La medicación Alimentos Alojamiento Está todo muy complicado Y seguimos sin novedades Ese es nuestro gran problema El día a día Entonces es un sufrimiento No se mueven de ahí Ni siquiera para ir a comprar Para nada En absoluto ¿Les siguen cobrando La estadía O el dueño Se solidarizó Y los tiene ahí Bancándolos A que Una pavada Tal vez en todo este contexto Pero digo ¿Cómo es un sistema De cobro O Los están albergando Hasta que pase esto? Depende de la situación En nuestro caso Si tenemos la suerte Esa que tenemos El alojamiento Solamente tenemos Que pagar la comida Pero bueno Es otro tema También que al pagarlo Con la tarjeta Porque ya no teníamos efectivo Ni siquiera nos descuentan El 30% Entonces también es complicado Porque te afrontás Otros gastos Que no tenías pensado tener Y encima Ni siquiera Te descuentan eso Como para ayudarte un poco Ya que no tenemos nadie Ningún tipo de otra ayuda Del gobierno ¿Le llegó un audio Del presidente Alberto Fernández? Si Yo hablé El sábado pasado Con él En realidad Estuve contactada Desde el día 1 Sin saber que era él Le cuento una situación Cuando se dio acá El toque Queda un poco más riguroso De lo que estaba Me pregunta Si me puede llamar Le digo que sí Y ahí me doy cuenta ¿Cómo no sabías que era él? Contame eso ¿Cómo no sabías que era él? ¿Quién creías que era? No Pensé que era un asesor Un secretario Porque me lo había pasado También un periodista Me dijo Mira la verdad Mucho no te puedo ayudar Sin saber que me iba a ayudar Mucho más De lo que él creía Y sí Era él El presidente Alberto Fernández Hablamos Me tranquilizó un montón Y la verdad Que después que hablamos con él Se empezó a gestionar Todo un poco más rápido Ya que Creo que estábamos acá Siendo invisibles Porque no sabían De que éramos tantos Al norte Y de esto ¿Cuánto pasó ya? Y de esto pasó Fue el sábado pasado Siete, diez días Ahora Y esto es una pregunta ¿Cómo es que Alberto Fernández Habla con vos Que sabe del tema Que pone manos A la obra en acción Y todavía siguen allá? ¿No? ¿Tanto se tarda En organizar Y en estructurar Un regreso O un repatrio De los argentinos? Diez días Y todavía no saben Si el domingo Hoy es martes recién O sea, están hablando El próximo domingo En realidad Nuestra situación En particular Es muy diferente A la gente Que está en Lima O en Cusco Porque estaban Como aglomerados ahí Y tienen facilidades Que acá no tenemos Al norte El permiso de circulación Allá en Lima Donde estabas Te trasladabas Al aeropuerto Y si te conseguían Un vuelo de repatriación Ya estabas salvado Pero acá Al ser más estricto El tema de la circulación Nos impide poder llegar Primero a Lima Porque nos queda A mil cuatrocientos kilómetros Cusco a dos mil Así que ni te cuento La única opción Era que permitan Un salvo conducto Que todos los que estamos En los pueblitos Alrededor de esta zona Balnearia Nos podamos trasladar A un vuelo de repatrio Que ellos den De nuestros aeropuertos Que hay tres acá encima Claro Y tienen que conseguir O sea, tienen que ser oficial Todas las autoridades Tienen que saber Que existe ese permiso Tienen que lograr Trasladarse Y saber cuándo Y saber cuándo es el momento Necesario O justo para llegar Y que tengan un vuelo Para regresar Bueno, es realmente una Es de película Es triste Es preocupante Imagino que será angustiante Deben tener Hasta miedo ¿No? Digo De toda la incertidumbre Que tendrán Pero es de película Realmente esto nunca Yo nunca me imaginé Vivirlo Ustedes a mil y pico De kilómetros De las ganas Que tendrán De estar en campana Imagino como nunca Como nunca en su vida De estar en casa ¿Podemos escuchar El audio de Alberto Fernández? A ver, lo tienen ahí Lo escuchamos A ver qué le decía Alberto Fernández A estos argentinos varados Hola, Anabela ¿Cómo te va? Ahí ya hablé Con el consulado Y necesito que me mandes Lo que me dijiste El lugar exacto Donde están Qué personas son Cuántos son Quién necesita medicamentos Y qué problemas tienen Para ver cómo lo resolvemos Del consulado Pasame esos datos Que yo me estoy ocupando Gracias Ahora, qué increíble Anabela Más allá de que Para mí pasó mucho tiempo Ya tendrían que estar acá Es una situación angustiante Que un presidente Te conteste Y te mande mensajes Y se ocupe De esta manera Tan personalizada Yo nunca lo había visto O sea, es un presidente De la república No sé si me entienden A vos también Te habrá sorprendido igual ¿No? El hecho de encargarse De él en persona de eso Sí, me sorprendió Desde el primer momento En realidad quedé sorprendida Porque como te contaba No pensaba que era él Y también Sin su predisposición Desde el momento Uno que hablamos A mí me faltaba Una medicación Y se encargaron De tenérmela Con la policía Al lugar donde estoy Que no a mucha gente Le ha pasado Yo tuve la suerte De que al poder Comunicarme con él Se ofrecieron mucha ayuda De diferentes lados Pero hay gente Que hoy en día Sigue sin ese faltante De medicación Pero bueno Gracias a la suerte Que tuvimos De comunicarnos con él Se fue funcionando Todo mucho más rápido De lo que ven Bueno Ojalá que sea Que sea pronto Anabella Y que vuelvan al país Vos y los argentinos Que están en Perú Historias como estas Insisto Son todas importantes Pero hay por todos lados Del mundo Y hasta del propio país Hay gente que está igual Dentro de la Argentina Pero que también Tiene que garparse Tiene que volver a sus casas Que está en situaciones Preocupantes Situaciones de angustia De familia De salud Así que ojalá Que todo esto Que es mundial Que excede A todo tipo De gobierno Porque pasa en todos los países Fíjense Perú Con los que nos cuentan A vela De cómo está todo tan estricto Ojalá pase rápido Y puedan volver a casa Y abrazarse con Bueno, abrazarse Ahora no A los codos Por lo menos Con quienes nos estén Esperando en sus casas Así que Acá a disposición Hay una línea de contacto También para que nos hagan saber Tanto por radio Como por redes sociales Lo que necesiten Cuenten con nosotros Y acá en Argentina Ya estamos al tanto De su historia A ver cómo sigue Y cuándo vuelven Un beso grande Y también a Santiago Tu novio Bueno, muchísimas gracias Gracias Esperamos estar pronto en casa Y cuando tengamos novedades Les vamos a besar Ya que nos ayudaron un montón Dale, que nos comuniquen Gracias Éxitos Gracias Hasta luego Y tranquila Que va a pasar todo Seguramente pronto Bueno, gracias Un beso Ahí está Anabella 33 años Está en el norte de Perú Chicos, es angustiante Yo le pregunto Pero me traslado Me imagino En ese lugar Encerrado en esa casa No pueden ni salir a comprar Les trae el dueño Les trae lo que quiere el dueño Bueno, lo pueden encargar Lo tienen que pagar Ni siquiera están disfrutando De las olas Y de la playa Sin saber cuándo van a volver Un presidente Que se encarga Pero que aún así Pasaron 10 días Y pueden pasar 4 o 5 más Una pesadilla realmente Una pesadilla Vamos a escuchar buena música Tenemos ya al investigador argentino En línea En unos minutos Para hablar con este santafesino Con Leonardo Palma Atención Porque es una muy buena nota Para estar atentos Y para que nos cuente De qué se trata Esta investigación Que viene haciendo Hace 3 años Vale Para volver a insistir Haciendo equilibrio Al borde del camino Este alma que soy Esta carne que soy Va jugando en este paño vivo Estar más cerca de vos Y sentir tu corazón Late, late Junto al mío Y una vez Y otra vez Empujando la pared Y una vez Y otra vez Hoy miro el amanecer Y siento el sol a somar Ríe el niño Canta y vive Nacido para esperar Buscando una señal Mientras el esfuerzo Sigue y sigue Peleando Peleando Soñando Sensible Consciente Sembrando Sintiendo Aclarando La mente Y así echará Volar El pensamiento Y una vez Y otra vez Empujando La pared Y otra vez Y otra vez Y otra vez Nacido para ti No hay lugar para perder o ganar, pero nunca abandonar el sueño, que ya no puedo dormir, solo es seguir y seguir, paso el tiempo, persiguiendo el tiempo. Negando destino, construyendo caminos, insistiendo en el nuevo, mirando lo nuevo, todo es nuevo, bajo el sol y eso es lo único cierto. Y una vez, y otra vez, empujando la pared. Vecinos y vecinas, respetemos la orden de aislamiento preventivo y obligatorio, evitemos la propagación del coronavirus, permanezcan en sus hogares y solo salgan para lo permitido, evite sanciones. Municipalidad de Berazategui. Diego Brancatilde. Si quieres yo te doy una hoja, una hoja, una hoja. Si quieres yo te doy un papel, un papel. Si quieres yo te doy una bolsa, una bolsa, una bolsa. Si quieres yo te doy de comer, de comer. Base en tecupa, base de bomba, base en la cola, base por bola. Base en tecupa, base de bomba, base en la cola, base por bola. Si quieres yo te doy una piedra, una piedra. Si quieres yo te doy a elegir, a elegir. Si quieres yo te doy lo que quieras, lo que quieras Pero aún que hay para mí, para mí Pero aún que hay para mí, para mí Pero aún que hay para mí, para mí ¡Fuiste! ¡Fuiste! 16.42, hermoso tema de El Zainete Fuiste el tema, bueno, fuiste Recién me quedé unos segundos de más Porque estaba redactando en Twitter una pregunta Que se la vamos a hacer al aire Vamos a hablar ahora con Leonardo Palma Que es un investigador argentino, santafesino Él de Venado Tuerto Pausa de coronavirus Siempre que paso por Venado Tuerto Cuando paso por la ruta digo Lo millonario que se habrá hecho el que vende semáforos Porque nunca vi una cantidad tal de semáforos Como en ese, no sé, esos dos kilómetros Que puede tardar uno en cruzar Venado Tuerto Tres kilómetros, cuatro kilómetros Creo que tiene doce semáforos por cruce Es una cosa de loco de luces y de postes Y bueno, el que hizo los semáforos Se ve que ahora tiene una casa en un country nuevo Porque los que vendió son muchísimos Sigo, doy play de vuelta Decía que Leonardo Palma es investigador argentino Es de Venado Tuerto, santafesino Bueno, obviamente Venado Tuerto es de Santa Fe Pero hace tres años que viene desarrollando un medicamento Con todos los ingredientes Dice la sinopsis de su perfil O su biografía Con una fórmula de aptos y aprobados para el consumo humano Un producto que elimina todo tipo de bacterias Virus, parásitos, hongos del organismo Que fue aprobado con éxito en animales Y que uno de esos componentes utilizados La ciclodextrina Atención Es una molécula de almidón modificada Puede eliminar el virus Entonces yo sé que en Twitter Me preguntaba Y le pregunto a Leonardo Palma Directamente al hueso y lo saludo ¿Tenés la fórmula para combatir el coronavirus? Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Diego? Buenas tardes Un saludo desde Venado Tuerto Lo de los semáforos después me contás Pero... Sí, sí, sí Una reía, pero es verdad Es así No es una locura La cantidad de semáforos Bueno, te pregunto esto ¿Tenés la fórmula para combatir el virus? Diego, mirá Yo creo que hay que ser precavido en esto De decir, bueno No, esta es la cura Lo que sí estoy convencido Que puede ser una opción más De todos los productos Que hoy se están probando Para combatirla ¿No? ¿Y cómo sería? Contame un poco Más allá de tu trabajo Que quiero conocer La historia Decime Y hoy hay mucha gente Que nos está escuchando acá Más con lo que acabo de publicar en Twitter Y demás Que está esperando esto Contame ¿Cuál es tu esperanza? ¿O cómo sería Esta aplicación? ¿Qué crees? ¿Qué efecto podría llegar a cumplir? Un poco el perfil De lo que venís investigando Mirá Esto en sí Bueno Como vos mencionaste Yo desarrollé Junto a una empresa Santa Fecina también Un producto Para los animales Un medicamento animal Que funciona desde amplio espectro Digamos Virus Hongos Bacterias Absolutamente todo Uno de los componentes que tiene Es beta ciclodextrina Que justamente Bueno Yo cuando surgió esto del virus Dije Esto funciona para esto Y últimamente Estuvieron saliendo noticias En Francia En Estados Unidos En varios lugares De científicos Que están confirmando Esto que yo sospeché Desde un primer momento O sea Que la ciclodextrina Es un elemento Clave En esta investigación En encontrar Una posible fórmula ¿Y qué sería? ¿De cura O de prevención? No, no, no Sería de prevención Y de cura De las dos cosas Porque lo que hace el componente Es agarrar el virus O sea Es como que lo absorbe Para que lo entiendan Sí, sí Es una esponja Que absorbe el virus Y uno lo despide Directamente Mirá Y esto se podría Se podría A ver Fabricar Envasar Aplicar A una vacuna Por ejemplo De este producto No sé Cómo sería concentrado Y aplicar Y uno Prevenir El contagio El coronavirus Por ejemplo ¿Vos creés que podría Se podría O sea Trato de ser lo más claro posible Porque no lo puedo creer? Digo Si esto es así Digo Sería como una gran noticia Estoy tratando de darle vuelta Como para confirmarlo No Es así Diego Y hay evidencia científica Digamos que lo avala Aparte de eso El beneficio que tiene Es que está aprobado Ya en todos los países Más importantes Para consumo humano Esto no tendría Ningún tipo de consecuencia Ni daño colateral Eso está aprobado Que para el consumo humano Exactamente Exactamente Es un producto Que ya se utiliza En el mercado Pero no con este fin Que puede ser utilizado En forma aislada O puede ser utilizado Como al subante De otra medicina ¿Este componente Es caro Leonardo O es un componente Relativamente económico? No Es relativamente económico Más para este fin ¿No? Más para este fin ¿Y vos qué harías ahora? Por ejemplo Te llamas Ginés Y te pide juntarte ¿Qué le recomendarías? ¿Qué se puede hacer ahora Con la ciclodextrina? ¿Qué se puede hacer con esto Que venís probando? ¿Cómo lo chequeás? ¿Cómo lo aplicás? Se puede hacer En humanos Digamos No está aprobado No hay un análisis No hay una evaluación Testigo O sea De distintas dosis De distintas pruebas Pero digamos Es algo que se puede implementar Y se puede probar Inmediatamente Sin ninguna consecuencia No es un producto tóxico No es un producto Digamos Es algo natural Vos lo probás Y sabés que consecuencias negativas No vas a tener A lo sumo puede no No producir efecto A lo sumo Exactamente 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 Que eso digamos Es improbable Porque ya se ha demostrado Que sí funciona O sea Te elimina El coronavirus Que a todos les decimos Que si bien el coronavirus El COVID-19 Es el que está ahora Pero el coronavirus Existe hace mucho tiempo Otra forma y otro tipo De coronavirus Sí, 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 sí Por supuesto Por supuesto No es nada nuevo Digamos Y eso Se comprobó que los combatió Que los destruye Que los elimina Los sacás Sí Perdón ¿Me puede repetir la pregunta? No digo Y eso con las investigaciones Porque hace tres años Nadie hablaba de este coronavirus Pero quedó demostrado Al menos en animales Que te elimina el virus Te elimina el coronavirus Sí, 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 sí Exactamente Exactamente Elimina todo tipo de virus Bacterias, hongos Del organismo Qué bomba Para eso es notición Y esto lo compartiste Con otros científicos Con colegas Porque Digo Esto es fácil Muchas veces Muchas veces por ahí Es difícil llegar Más con el ruido Que hay con todo Con todo lo que está saliendo Es muy difícil Llegar a la persona invitada Y nadie Todo demora mucho tiempo Claro, pero nadie O ninguno de los científicos O gente experta Que debe estar cerca De la órbita Del Ministerio de Salud Sabe que la ciclodextrina Sirve para esto Por ejemplo Como para empezar A probar No sé Es muy probable que no Es muy probable que no Es muy probable que no Porque si no Ya lo hubiesen Yo creo que ya lo hubiesen probado Aunque sea Qué bárbaro Acá Yo no No tengo Tengo una hoja Que me dio mi productor Héctor Seguramente O se lo mandaste vos O él lo buscó Pero Solamente tengo un título De una nota Que dice Suizos descubren un poder Antiviral Una extraordinaria historia De los padres Que inventaron una medicina Para salvar la vida De sus hijas ¿Vos tenés algo De conocimiento De este tema O no? O es otra cosa Sí Eso es una historia Eso es una historia De una familia Ajá Que tenía unas nenas Con un problema de salud Que no existía Ninguna medicina Ellos se pusieron A investigar Y con esta ciclodextrina Lograron curarla Lo mismo con la ciclodextrina ¿Es esto? Exactamente Con ese producto Lograron curarla Y bueno Ahora lo patentaron Hicieron una fundación Promoviendo el uso Y todo Y eso estaba avalado Científicamente Y ya está comprobado Y es un producto Que ya está en el mercado Gracias a esta familia Que pudo salvar la vida De sus hijas Bueno Entonces Esto es una noticia Mundial Vos tendrías que Avanzar con esto En que se pruebe En que se patente Y proponerlo Como una posible Salida Sé que están haciendo Diferentes estudios Tanto a nivel nacional Hacia el mundo Como el mundo A través de la Organización Mundial De la Salud Leonardo Por supuesto Uno de los países Donde se está probando Es en Argentina Pero bueno Nadie ha llegado A una ciencia O una verdad cierta Sobre una solución definitiva ¿No? Al menos hasta hoy No hay nada Esto puede ser principal O complementario A lo que hay Ok Bueno Pero seguramente Seguramente va a ser de ayuda Buen aporte Entonces Tener en cuenta A tener en cuenta Entonces Buen aporte Leonardo Palma Investigador argentino Algo más Que nos quieras comentar Sobre tu trabajo O sobre lo que venís investigando No Diego Está perfecto Está perfecto Eso era lo que Digamos Mi intención de transmitir Es eso Entonces Atención Ciclo de Extrina Lo dijo Leonardo Palma En la Rosana No se mancha Un abrazo grande Saludos por allá Por Venado Tuerto Una hermosa ciudad Un abrazo grande Muy amable Cuídense Ahí está Hermosa ciudad Venado Tuerto Que he conocido He ido a ver A Olimpia De Venado Tuerto La época histórica Al básquet argentino Cuando ha llegado a finales Junto a Atenas Histórica A final He ido a ver A ese estadio Bueno No sé a quién le importa Pero digo que conozco Por el básquet De la Liga Nacional Vamos a hablar en unos minutos Con Marcelo Lewandowski Senador Provincial de Santa Fe Ya está confirmado Pulver para arriba Me dice Héctor Agüero En unos minutos entonces Después de la muy buena música Ahora es tema de Lima Limones Y su tema Aldo Aldo Tiene que manejar Tres o cuatro estaciones En la paza sin frenar Pensando que a sus padres Él tiene que ayudar Maneja todo el día Y no para de laburar Aldo en su locomotor Aldo en su locomotor Aldo en su locomotor Cuando llega a su casa no se quiere acostar Con ese baño y raja no puede parar No es fuera de la esquina, todo lo va a quemar La señal de humo lo lleva al lugar Le sube a su auto, no usa cinturón Cada tres, cuatro veces se llora un garrón Alta su loca motor 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 Me traumaron de chico tan rápidamente No pude caer Me dijeron que nunca aspirara a tener Más de lo que soy Una multitud de cualidades adversas Que pronto aprendí a conocer Me testificaron en contra Para ser los más grandes campeones de hoy Y yo aquí sentado No pretendo amare lo que hay A mi lado Quiero las obras Asquero, dije que quiero tus obras. Tuve todo en la vida porque no conté lo que siempre soñé. Los noventa marcaron un cambio feroz, los TNT. Una manga de boludos andando en skate en donde encajé. Y así de repente en la escoria de la drogadicción yo me transformé. Quiero las obras, quiero. Quiero las obras, quiero. Quiero las obras, quiero. Dije que quiero tus obras. Y en la esquina de un barrio pensé que nunca pude hacer. Dos minutos nos separan de las 17 horas. Gran programa hoy de La Rosada no se mancha en este contexto distinto. Enmarcado por el coronavirus. Conocemos historias de vida, conocemos situaciones adversas. Recién hablábamos con uno de los 150 argentinos varados en el norte de Perú. Con una situación desesperante. Anabela, 33 años, que es de Campana. Y a 1.400 kilómetros de Lima sin poder regresar. Y con un Perú que está atravesando un estado de sitio. Con mujeres que salen un día, hombres que salen otro día. Se turnan. Es mucho más estricto. Acá en Argentina, al menos hoy. Ahora voy a preguntar a ver cómo está en Santa Fe. Pero hoy le comentaba a Héctor Agüero, nuestro productor, que está aquí con nosotros. Que me sorprendió, para mal, la cantidad de autos que había en la calle y de gente circulando. Hoy, Buenos Aires al menos. Yo que agarré a Avenida San Martín, directorio, Avenida San Juan. Hoy era un día, como cualquier otro, sin cuarentena. Hoy no noté diferencia con un día cualquiera. Había tránsito, demora, semáforos en rojo, con espera de más de uno si tardabas un poquito más. Mucho, mucho tránsito. Hoy no se notó esa ciudad desolada que, no sé, el mismísimo martes pasado teníamos, Héctor. Tardamos 15 minutos en llegar. Hoy, 45. Algo ha pasado que no sabemos por qué se ha notado semejante diferencia. Veremos qué pasa en Santa Fe. Voy a saludar a un ex compañero de trabajo, pero hoy es senador. Y merece mi respeto por el compromiso, sobre todo por la obra que está haciendo Marcelo Lewandowski. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Bien? Diego, ¿cómo andás? Qué lindo escucharte tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bueno, bien, 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 bien. No, más allá de los cargos, la cercanía debe ser la misma. Los cargos no se paran, al contrario. Te felicito, de verdad. Para mí ser senador, ser diputado, aquellos que amamos la política, y vos sabés de mi compromiso, yo también sabía del tuyo. Y esto de comprometerse para tratar de cambiarle la realidad a la gente, de que tenga un presente distinto, para mí merece el mayor de los respetos. Y ser senador provincial es un hermoso y enorme cargo y responsabilidad también. Y esa responsabilidad hoy, Marcelo, te lleva a vivir esta situación atípica. Porque si pensabas involucrarte con cargo en la política, nunca creo que imaginaste tener que atravesar una... o estar preparado para una situación como esta. Y un lindo debut, ¿no? A los tres meses de asumir en contacto con esto. Pero bueno, es la dificultad que nos puso la vida y, bueno, son las cosas que uno tiene que asumir y que representar. Nos dieron este... nos dignificaron dándonos con el voto esta posibilidad de estar en este cargo. Y bueno, ahora nos toca esto. Y creo que lo estamos... bueno, lo estamos haciendo... creo que todos los que estamos en un cargo para llevar adelante las distintas políticas que se tienen que instrumentar en una pandemia. Y siendo ciudadanos también, tratando de aprender algo que nos toca y que es muy difícil. Lo que vos escuchabas recién y lo que vos decías recién coincido. Yo hoy, la verdad que la semana pasada lo noté, pero ayer y hoy estuve muy preocupado. El centro de Rosario con autos estacionados, con movimiento de gente, fila de... Bueno, hay un banco de la provincia que tiene un sistema de pago de impuestos, al igual que los otros que son nacionales. colas de 30, 40 personas, sí, distanciadas, pero todas haciendo colas saliendo a la calle. A mí me... la verdad que me preocupa. Me preocupa. A mí también me preocupa, Marcelo, eso, porque todo tiene un justificativo. Yo me... hoy me ponía a... o sea, prestaba atención a cada persona a ver qué estaba haciendo. Y miraba, había unos pagos rápidos que existen acá en Buenos Aires y hoy había una cuadra y media, es cierto, con su distancia, pero para pagar un servicio. Otra fila de una cuadra para un banco. Había 8 o 10 personas que eran casi media cuadra con la distancia correspondiente para una verdulería. Otra cola similar en una carnicería. Otro igual, 3 paseando el perro. 2 que cruzan con bolsitos de supermercado. 4 que venían... digo, pero está todo el mundo en la calle, por una cosa o por otra. Justificada, porque cada uno tenía, fíjate que era un motivo que nada era... o nada de eso está prohibido en esta cuarentena que estamos atravesando. Pero los autos, hoy para ingresar desde la provincia de Ciudad de Buenos Aires, yo tuve 500 metros de autos cuando el mismo horario, semana pasada, pasé casi sin esperar nada. O sea, ¿algo cambió? ¿Qué es un ablandamiento? ¿Es algo inconsciente? ¿Es que se abrió un poco o se flexibilizó los exceptuados? ¿Qué explicación le encontrás a tanta gente en la calle? Yo creo que hay un poco de todo ahí. El hecho de haberse flexibilizado el tema de los bancos es una. Algunos rubros que también se han abierto o puede ser otro. Y también, bueno, creo que... La gente cansada que no respeta ya. Eso también está. Y la gente ya cansada que no respeta y que busca salir de la casa. Sí, 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 sí. En un porcentaje, ¿no? Más algunos que algunos medios incitan a que esto se lleve a cabo, alimentando esa posibilidad, realmente esto hace este combo. Yo por eso creo que hay que seguir insistiendo. Creo que hay posibilidades de trabajo para algunos rubros, puertas adentro que se pueden hacer para mover un poquito esta rueda. Pero siguiendo y sabiendo que lo más importante es el aislamiento social, la responsabilidad que tuvimos todos estos días. Porque la ansiedad que vos tenés... Yo hoy decía esto, ¿no? La ansiedad que hoy tenemos por salir es infinitamente menor a la que podés llegar a tener cuando tengas que llevar a un familiar a la puerta de un hospital para que lo atiendan. Y te diría, no, no hay lugar, no hay posibilidades. Es muy buena, es muy buena. Entonces, pensá que esta ansiedad la podemos calmar con algo. La otra no la podés cambiar con nada. Marcelo, Rosario siempre fue una ciudad complicada en materia de seguridad. Los que son de Rosario te dicen, bueno, igual lo que se vende siempre es lo malo. No es tan como parece. Acá en Buenos Aires parece que es la Chicago, Argentina, que se matan a tiros, que hay carteles de droga, que hay venganza, que si pasás en la esquina te podés comer un tiro que huela por el aire. Y cuando uno va a Rosario te das cuenta que no es así. Ahora, con esta situación, parte de lo anterior te lo quiero preguntar, pero de ahora con esta situación, ¿eso recrudece o al menos han hecho que se calmen las calles en cuanto a crímenes y demás? ¿Cómo está Rosario en seguridad y si es tal como al menos las noticias quieren hacer notar que está la ciudad en esa cuna de grandes estrellas? Mirá, hay sectores de la ciudad que en el último tiempo nadie lo puede negar, han estado muy complicados y están muy complicados. Yo creo que esa disputa territorial con esta pandemia y este aislamiento social creo que lo ha mejorado, pero no aparecen las escenas que tuvimos que repasar en el último tiempo día a día. Y hay una gran contención social de parte del desarrollo social de la provincia, sentando a la mesa a todas las organizaciones sociales, a Cáritas, a los movimientos evangélicos, a todas las organizaciones que puedan participar habitualmente en el territorio, sentarlas todas a la mesa y ver para que llevarle el alimento a todos los lugares. Rosario tiene pegadito a Villa Borrador Galvez, que también es una ciudad con muchos problemas y muchas carencias, algún sector de Pérez, digamos, todo lo que es el gran Rosario más complejo está siendo abastecido con alimentos, está siendo controlado también para la cuestión sanitaria y por ahora se viene haciendo un trabajo social importante. Pero bueno, hay muchos sectores que también se van sumando a los que son habitualmente los más postergados, a los que hacían las tanguitas y no las pueden tener, aquellos que a lo mejor en sus comercios o las pymes en donde trabajan no le han podido dar el sueldo completo y eso también se va sumando con una demanda. Pero en hechos concretos, en los temas violentos, la verdad que la pandemia ha hecho que haya menos violencia, al menos de este tipo, ¿no? Exactamente. Bueno, al menos es un dato esperanzador, si bien es provisorio, pero bueno, sirve para reacomodarse y seguramente planificar a futuro. Escuchándote con esto de asistencia social, sé que también tenés a cargo cuestiones de bolsones alimentarios, de salud de los jubilados, de las camas y de los acondicionamientos. Para aquellos que dudaban sobre el rol del Estado o que permanentemente se discutía el rol del Estado presente o Estado ausente, hoy sin lugar a dudas, sin el Estado presente, esto no se podría llevar adelante ni salir adelante. Hoy es clave y creo que se terminó toda discusión, ¿no? Para nosotros nunca fue una discusión, hay algunos que lo siguen negando, la realidad es la única verdad y hoy el Estado coordinando con el privado, porque el privado también en esto aporta, pero con la coordinación desde la salud pública, con algunas determinaciones muy concretas, con conducción, con una conducción política clara de a dónde se tiene que ir y dónde tenemos que apuntar, me parece que es lo que corresponde y lo del mundo está viendo que la presencia importante del Estado hace que existan estas ayudas, cómo coordinarlas, es el Estado presente el que interviene directamente para que no quede algo aislado y que cada uno haga lo que quiera. Me parece que tanto en la salud pública como en la asistencia en torno a los alimentos es un elemento, creo, insolayable, indispensable y hoy la salud pública, yo leía algunas cuestiones, veía que una señora del Carte de los Lectores de la Nación escribía, yo tengo mi prepaga y pago y la señora piensa que si tiene un problema de coronavirus la va a estar esperando la hora social y acá tiene su cama señora, bueno, esto no va a pasar lamentablemente para ella, a lo mejor le toca un hospital público y la cama que encuentre y la van a atender de mil maravillas, porque hay médicos que dejan la vida y que están muy preparados y además este concepto también, ¿no? Hay médicos que atienden en clínicas, le pagan muy caras y cobran una consulta importante y es el mismo médico que a lo mejor a las dos horas se está atendiendo en forma gratuita en un hospital público. Bueno, de esto también ocurre y bueno, nosotros tenemos una salud pública digna de elogio desde Ramón Carrizo para acá, creo que con Bombay Benes y con aquellos que han querido cobrarla del mapa y con aquellos gobiernos que la han establecido y la han potenciado, con la ciencia y tecnología que se ha potenciado, acá la semana pasada la universidad junto con un grupo de empresarios presentó un proyecto para fabricar un respirador aquí en la, aquel que lo quiera tomar en la ciudad, mañana voy a visitar una empresa que está haciendo los estudios correspondientes para tener un testeo rápido y acá un mes y medio tengamos en Argentina un fabricante de testeo de, bueno, este virus que nos está afectando tanto, o sea, la tecnología, la ciencia y las investigaciones en Argentina no tienen que enviarle a ninguna parte del mundo siempre que el Estado esté presente y ayude y acompañe. Marcelo, la última, abusando de tu predisposición, el Presidente habló de una cuarentena administrada y que varias provincias iban a pedir el alta o tener más flexibilidad en algunos pueblos, en algunas ciudades más pequeñas que tienen controladas. Ya anunció Axel Kicillof que son 58 de 135 distritos que han solicitado ese permiso para vivir normalmente, controlando el ingreso y egreso de los habitantes. ¿Santa Fe tenés ideas si hay pueblos rurales, pueblos que son muy importantes para la producción, en la cuenca lechera, hay zonas donde son muy importantes para la producción, tenés ideas si Santa Fe va a hacer lo propio, si va a presentar ciudades, pueblitos que pueden tranquilamente vivir con normalidad? Sí, 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 los va a presentar y hay actividades puntuales que me han mandado, que me han mandado los protocolos y yo los elevé en forma, digamos, como la línea de orden que hay que tener en esto, ¿no? Porque en esto yo aprovecho para explicarlo porque en Santa Fe también había algunas confusiones, yo estoy al mando del comité de crisis del departamento que me corresponde, que son 24 Rosario y 23 localidades más, hay 7 ciudades y el resto son pueblos, algunos de 500 habitantes, otros de 400 y otros pueblos que están cerca de esa ciudad pasando el límite de los 10.000. Primero lo que hay que hacer es pedir autorización, pedir autorización en la provincia, cada provincia determina un ministerio, que en este caso en Santa Fe es el ministerio de producción, el que lo administra, lo eleva al ministerio de salud, si en la provincia se aprueba, se envía al jefe de gabinete y el jefe de gabinete de la nación lo toma y lo lleva a consideración del ministerio de salud y ahí se incorpora o no se incorpora. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando que me he encontrado con presidentes comunales que dicen, bueno, acá me trajeron el protocolo y una peluquería, abrimos toda la peluquería del pueblo. No, no, claro, hay un protocolo y un proceso que seguir, un procedimiento tal cual. Entonces, bueno, acá hay muchos que, por supuesto, yo lo explicaba el otro día, hay pueblos de 3, 4, 5.000 habitantes hasta la obra de los pueblos, vos podés, controlándola, un albanín que trabaja, un plomero, alguna obra menor que haya en el pueblo, en donde trabajan 5 o 6 personas, pero es mucho más fácil el controlar. Ahora vos fijate lo que pasa en la ciudad, en lo que estábamos al comienzo de esta nota, abrieron los bancos y los microcentros o la zona bancaria, parece un día normal. Bueno, en realidad uno pretende hacer el protocolo, pero cualquier protocolo que vos hagas, lo que tiene que tener es la conciencia ciudadana de protegerse y de protegernos. Gracias por estos minutos y por estas palabras tan claras como siempre, Marcelo, admiración, respeto, abrazo grande y espero verte pronto. Diego, un abrazo grande, un saludo para todos y un placer haber hablado contigo, no es ninguna molestia, al contrario, ya nos estaremos viendo y damos un gran abrazo. Gracias. Felicito también a vos por el compromiso que asumiste en todos estos años, en donde la cosa no fue fácil. Abrazo grande, de verdad, de corazón, un abrazo grande y cuídate mucho. Chao, Blanca, chao. Marcelo Lewandowski, es senador provincial de la provincia de Santa Fe, además periodista deportivo, comentarista histórico, hemos compartido espacio en fútbol para todos, un enorme comentarista y gran compañero de trabajo. La rosa no se mancha hasta las 18 horas. Gracias. Capítulo 10 En que he invertido el olvido Diré tu nombre junto al mío Digo tu nombre cuando me estoy quedando dormido Digo tu nombre cuando no puedo repetir el mío Digo tu nombre como una bandera que no has vencido Digo tu nombre como un maleficio contra el olvido Y cuando el otro silencio cubra mi boca con su silido Cuando pregunté la muerte en que he invertido el olvido Diré tu nombre junto al mío Digo tu nombre como un maleficio contra el olvido Cuando pregunté la muerte en que he invertido el olvido Diré tu nombre junto al mío Vecinos y vecinas, respetemos la orden de aislamiento preventivo y obligatorio Evitemos la propagación del coronavirus Permanezcan en sus hogares y solo salgan para lo permitido Evite sanciones Municipalidad de Berazategui ¡Gracias! 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 la pared y no me puedo mover si no aparecer. Te despedí pensando que mi último beso te daría a volver. Y entonces, porque el anzuelo una y otra vez. Y aunque vuelva a caer, yo seguiré de pie. Abrir los ojos. No te voy a soltar. Abajo hay un abismo, abismo en sideral. Abajo hay un abismo, abismo en sideral. 17.20 de este martes 14 de abril. Estamos en la Rosano se mancha, como hace ya 7 años. En vivo, disfrutando la buena música y también de historias de vida. Recién, más allá de escuchar a una vela y la situación comprometida en Perú. Hay diferentes historias. Historias, si nosotros nos gusta destacar, las que son positivas, las que dejan algo. Y cuando hablaba con Héctor sobre esta empresa que vamos a hablar ahora, PESGRAFICA, que es muy grande, que es muy grosa, a nivel cartelería, gigantografías, todo lo que es ploteos. Es una empresa que la habrán visto durante muchos estadios de fútbol, que viene trabajando y venía trabajando con dificultades como toda la economía nacional hace muchos años, pero que venía en pleno crecimiento y, bueno, se encuentra con esta pandemia mundial y ahí a usar el ingenio, pero nunca a dejar de lado la solidaridad. Y me gustó mucho como para visibilizar esto de propuestas que cada uno que compra, a su vez ellos donan algo a otra institución, han colaborado con el Hospital Militar de Campo de Mayo. Y hay una frase final en un escrito de ellos que dice, nuestra misión es ayudar, sabemos que todo vuelve y en época de crisis hay que estar como toda pyme que siempre saca la cabeza por el país en situaciones difíciles. Para mí es emocionante y son historias de pymes que la están remando, que están muy complicados, pero que merecen que esta iniciativa solidaria y benéfica se sepa y se conozca. Por eso, con la cantidad de gente que nos escucha, es bueno hablar con Pablo Medina, gerente de PESGRAFICA. Pablo, ¿cómo estás? Diego Brancatelli, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Diego y Héctor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hermoso mensaje, digo. Y esto es así, ¿no? En momentos más difíciles, creatividad, solidaridad y tratar de meterle para adelante. Sí, totalmente. Bueno, la introducción que hiciste fue así, es real. Nosotros, bueno, como la descripción hiciste, somos una empresa gráfica que hace, bueno, más de diez años que estamos trabajando, hemos apostado mucho en lo que es el deporte, el crecimiento del deporte en el país, con clubes y federaciones. Y, bueno, y ahora la mano no venía muy bien con el gobierno anterior, para serte sincero. Eh... Llevió una leve esperanza en diciembre de que las cosas empezaron a cambiar y, bueno, cayó este... No sé si es un maldazo, pero es algo impresionante. Y, bueno, como toda prosa pyme estaba en una situación muy difícil, muy complicada, que no sabíamos para dónde salir. A partir de ahí se nos ocurrió, como todo, como cuando apoyamos al deporte, en este caso lo mismo, digo, no... Era dar una mano. Surgió, bueno, el contacto de la doctora que trabaja en el equipo de Leonardo Silva en el hospital militar de Campo de Mayo. Ajá. De qué forma le podíamos dar una mano y, bueno, y ahí se nos ocurrió, sí, donar... A pesar de lo mal que está ahí, hicimos varias donaciones, inclusive placas de acrílico que van a ser usadas. Ojalá que no, es lo que le dijimos a la doctora. Sí, ojalá que no las usen nunca, ¿no? Ojalá no las usen nunca. Son unas placas que ellos se les están armando para hacer traquetomías en caso de que haga falta. Ojalá que no, te repito. Pero para evitar el contagio del equipo médico, ¿no? ¿Sabés qué? No, no, claré, Pablo, que ahora están fabricando máscaras faciales, barreras sanitarias y otras medidas de seguridad para los que ya eran clientes. O sea, el acrílico que ustedes usaban de acrílico eran los carteles de señalética, por ejemplo, o para demarcar algún tipo de información. Ahora ese acrílico lo usan de manera sanitaria, digamos. Sí, sí, para lo que vos dijiste, para hacer barreras sanitarias o para el uso de estas especies de cubos que son para que el paciente entra en una camilla, se le pone este cubo de acrílico y el doctor puede operar de una forma que evitar el contagio, ¿no? Bueno, de esa forma para nosotros era importante, ya el derecho ese de colaborar ya era importante, y lo mismo con el tema de máscaras, ¿no? Y después, bueno, surgió la posibilidad de hablar con algunas empresas, con algunos clientes e incluso hasta municipios. Bueno, no sé si... Fue la idea que se nos ocurrió de hacer uno y uno, ¿no? Comprás uno, donamos uno. Claro. Hacemos un tipo de donación con grandes empresas. O sea, después la foto, si se la sacan ellos o la sacamos en conjunto, es lo de menos. La idea nuestra era, por supuesto, que con esto que nosotros estamos comercializando, cubrir los gastos de... Sí, subsistir. 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 Porque es así, Diego, si vos entras por internet hay gente que está lucrando, hay mucha reventa y hay mucha gente que, bueno, es de todo, ¿no? Cada uno trata de subsistir a su manera, digamos, también, ¿no? Y, bueno, a nosotros se nos ocurrió la idea de esto del uno a uno, era de cubrir lo que es sueldos o gastos de nuestras 20 familias que trabajamos acá en PES Gráfica y colaborar, ¿no? Porque es como te dije al principio, sabemos que nosotros no vamos a ser millonarios, no es la idea, la idea es que dar una mano porque acá hay que salir todo adelante porque no hay otra. Y, bueno, como PYMES esa es nuestra misión en esto, ¿no? Y está bien, y eso, ¿cómo ha sido recepcionado? Digamos, ¿cómo fue el resultado o qué respuesta han tenido? Hubo muchos que lo vieron bien. Contame un poco, desde que lo implementaron, ¿cómo ha sido la respuesta? No, la respuesta fue buena, fue buena, sí, sí, la verdad que sí, porque es algo que, ya te digo, es algo social y creo que no estamos en un momento para... Esto es como lo dijo ya el presidente, acá es... O estamos todos vivos o... O, bueno, es una cuestión de vida o muerte, o sea, no podés lucrar con eso. Y la idea nuestra es... Siempre fue dar una mano, sabemos que si nosotros ayudamos y colaboramos con la sociedad, esto vuelve. Y qué mejor también hasta... Qué mejor publicidad para nosotros el hecho de ser solidario, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hace la gente que nos está escuchando para contactarlo, para ingresar, decimos si hay alguna web o alguna red social o alguna forma de enterarse qué es lo que hacen y tal vez alguno que esté interesado también en comprar, ¿por qué no? Bueno, perfecto. Sí, nosotros estamos en la avenida Melian 4040 en el barrio de Saavedra, en frente al parque Saavedra. Bueno, todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook es Pezgráfica y pueden escribirnos a info arroba pezgráfica punto com punto ar o comercial arroba pezgráfica punto com punto ar Pez con S, P-E-S gráfica, está buenísimo. Pezgráfica con S, exactamente. Ahí está. Pablo, gracias por estos minutos, a disposición siempre. Muchísima gente que nos escribe en el día de hoy y que nos está escuchando seguramente va a colaborar y va a estar atentos a esta movida o iniciativa solidaria y benéfica porque en los momentos más difíciles es cuanto más hay que poner y salir adelante. Ojalá que pase todo rápido, es algo que no sabe nadie realmente cómo y cuándo vamos a salir de esto, pero bueno, hay que poner el pecho y trabajar. Salimos entre todos, ¿no? Salimos entre todos y juntos, exactamente. Y juntos, va bien. Abrazo grande. Muchas gracias. Pablo Medina, quien es gerente de Pezgráfica, empresa solidaria, empresa que le encontró la vuelta para trabajar seriamente como lo venía haciendo hasta entonces. Me vas a ver buscando aterrizar o medio perdido nadando en el mar. Me sentaré en aquel rincón, ya estoy confundido y presiento un descontrol. Mordí el anzuelo una y otra vez. Aunque vuelva a caer, yo seguiré de pie. Abrí los ojos. Mi sangre desvanece en la pared. Y no me puedo mover si no apareces. Te despedí pensando que mi último beso te haría volver. Y entonces, ¿por qué lanzó el anzuelo una y otra vez? Y aunque vuelva a caer, yo seguiré de pie. Abrí los ojos. No te voy a soltar. Abajo hay un abismo, abismo sideral. 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 Abajo hay un abismo, abismo sideral Por cada uno que te crea, no te creen más de cien Así que arrancas perdiendo, las cuentas no te dan bien Voy a hacer que escuchen mis discos, todos tus putos amigos Que tu hermano use mi remedio, que tu mami sueñe conmigo No te nombro en mi canción, no te doy protagonismo No quiero saciar tu ser, de pobre desconocido Prefiero que siga haciendo exactamente lo mismo Un sin personalidad, un con nadie, un improductivo Una canción, no se borra ni se mata Te va a perseguir de por vida una melodía que arrasa Contando que triste sos, tu existencia ya es amarga Fumate este rock and roll, que brota diez mil gargatas Pero lo peor de todo es, que mi banda te sigue gustando Si querías ser famoso, hubieras ido a estudiar Hubieras creído en un sueño, yo de eso te puedo explicar También de alguna otra cosa, te puedo dar unas clases Entra yo tocaba en los bares, vos estabas en kindergarten Igual gracias por hablar de mi, hasta con policía gratis Y la más puta regala su servicio, hoy vos lo tenés puro vicio Una canción, no se borra ni se mata Te va a perseguir de por vida una melodía que arrasa Contando que triste sos, tu existencia ya es amarga Fumate esta roll, la voy, sonando en cien mil garganta Igual siempre la pipié yo, mi gran error fue brindarme Gastar tiempo en cada boludo, florecido de cualquier parte Que venís a pelar chapas, si no te conoce nadie Yo ya me banqué tus golpes, mi banca de este contraataque La cantidad de tiempo que tengo, la verdad que es sorprendente Parece que fuera una máquina, que no para de cagar gente Tengo cuentas, truchas en Facebook, resopré la mina, amigo mía Soy lacra, winter, pedófilo y también me vendí a la silla Soy borracho, drogo, mala persona, cabones, cores, inglorias, cinco de dos Amor al vendido, bandido ladrón, los que pregonan morir con la graneta abierta Tiene razón, metemos chicas a camariles, hay mucha droga y mucho alcohol Pero de tanquito al día de hoy, los giles nunca pararon de hablar al pedo del rock and roll Agradezco a los que me dicen, que en mi voz se la de cordera Por lo menos me estás comparando con un artista que juega en primera Yo a vos te pago la entrada, para que no me vengas a ver Si lo que canto está muy violento, anda ver a montaña Me escuchan todas esas personas que un día te aman y un día te odian Un día te aman y un día te odian, ¿qué tienes? Frenia Beleta, esta familia les cerró la puerta Vecinos y vecinas, respetemos la orden de aislamiento preventivo y obligatorio Evitemos la propagación del coronavirus Permanezcan en sus hogares y solo salgan para lo permitido Evite sanciones Municipalidad de Berazategui Voy recorriendo mi camino Buscando un destino que no se aleje hoy Voy curándome del frío que me trae todo este lugar Vamos a hablar de fútbol internacional Es un argentino, una historia hermosa Yo si no me equivoco creo que con Danilo ya hablé Pero no estoy totalmente seguro Él reside en San Marino, qué hermoso Un pequeño país que está rodeado por Italia Obviamente uno conoce, está encastrado San Marino Juega en el equipo La Fiorita en ese país Tuvo su primera experiencia en Italia en 2008 Después regresó a la Argentina desde 2012 Que regresó y reside en San Marino Ahora figura de la selección, trabaja Además de jugar al fútbol Y ahora está viviendo un momento muy especial Por lo que está sucediendo con el coronavirus En la región más complicada está a 250 kilómetros Le vamos a preguntar a Danilo a ver cómo se vive Danilo Diego Brancatelli, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en la noche de San Marino ya No, por favor, es un placer Che, Danilo, ¿estás a cuánto? 250 kilómetros de Bérgamo Que tal vez es el epicentro en Italia ¿Y cómo se vive en San Marino? Estando cerca, pero a su vez fuera de ese sector tan complicado ¿San Marino en particular cómo está? Bueno, acá digamos que en San Marino la situación es siempre preocupante Si bien, bueno, como saben es un país chico De 30.000 habitantes Donde, digamos, se puede tener un poco más controlada la situación Pero está siempre la preocupación Y, bueno, el hecho de que tenemos que estar todos en casa Pero a nivel cantidad de casos, ni por asomo, ¿no? Ni cerca Y acá en San Marino, hasta el día de hoy Hay 280 contagiados Y se han recuperado 50 personas de este problema ¿Y fallecidos? Hay unas 40 personas en el hospital ¿Y tienen fallecidos? Y hay unos... Sí, sí, hay unos 35 fallecidos Guau Bueno, y vos... Pero digamos que... Sí Sí, digamos que respecto a Italia la situación es distinta Claro, no se compara Entrenamientos nada, ¿no? Igual que en la gran parte del mundo Ni entrenamientos, ni partidos Nada absolutamente No, no, nada, nada Se cortó todo Se cortó todo El 6 de marzo Se cortó todo acá ¿Cómo entrenan? ¿Cómo está la distancia? ¿Con Zoom? ¿Cómo hacen para no perder el estado físico y la competencia? Sí, sí Entrenamos de esa forma Después el profe todas las semanas nos envía por WhatsApp La rutina para hacer en la semana Y bueno, después nos conectamos a una cierta hora Y hacemos el trabajo todos juntos ¿Y a la distancia se siente? ¿Cómo se escriben con Argentina? ¿Qué ves de allá hacia acá? Estar en una situación tan complicada y tan angustiante Imagino que no va a ser fácil estar a la distancia, ¿no? Sí, la verdad que es complicado Porque en un momento así uno quiere estar cerca de la familia Pero bueno, lo bueno de Argentina, digamos Es que tuvieron la oportunidad de saber el tema De cómo era Acá en Italia sorprendió a todos Y la verdad que, por decirlo, hizo un desastre ¿Tomaron medidas tarde en Italia? ¿Vos que estás allá y que lo viste? ¿O realmente los tomó de sorpresa Y no llegaron a hacer las cosas a tiempo? Acá, y lo reconocen en el mundo Alberto Fernández tomó una decisión temprana Y eso le permitió evitar daños mayores Pero en Italia, ¿qué crees que sucedió realmente? Sí, no, no Sobre todo sorpresa Porque nadie lo esperaba así Después al principio, bueno, como todo El fútbol acá se suspendió enseguida Después, digamos, la Serie A en Italia se siguió jugando Y bueno, después de una semana Empezaron a aparecer jugadores contagiados Y así en el trabajo, digamos En los trabajos, tanto en Bérgamo Que es la situación, digamos, más complicada de Italia La gente sigue igual en la calle No le daba, por decirte, no le daba bola A lo que decían los políticos O la gente de los hospitales, ¿no? Y bueno, la verdad que fue Es una situación crítica que todavía está viviendo La parte alta de Italia Qué barro Y eso, bueno, veremos cómo Cómo se termina Pero uno piensa En las vidas que se han perdido En los trabajos En la crisis Económicamente Cómo afectó No creo que sea la misma situación De la Argentina Veníamos nosotros muy complicados Italia tal vez venía un poquito mejor Pero igual se siente En materia económica El golpe Danilo En ese, por lo menos En lo que es San Marino Lo que es Italia Lo que vos sabés Sí, sí, sí La verdad que se siente mucho Se siente mucho Y se escucha hablar todos los días De cómo va a ser, ¿no? Cuando se pueda volver a la normalidad De la gente Que ha quedado en la casa O que ha perdido el trabajo Disculpad Por esto De tener que estar en casa O por no tener vacaciones Y perder un mes Dos meses de sueldo La verdad que Va a ser una situación Que va a llevar tiempo A que mejore ¿Cómo Qué edad tiene Vito? Vito tiene tres años Tres años Bueno, y aprovechás estos días Para estar más cerca De tu mujer De Magalí De Vito Imagino aprovechándolo a plenos, ¿no? Sí, sí No, bueno Estamos todo el día juntos Sí, sí Ya está grande juntos Imagino Por estar lejos Ahora más todavía Sí, sí Bueno Ahora el chiquito ya está A veces se pone intratable Pero trato Trato de hacerlo jugar con la pelota De ir al carajo De distraerlo Y tampoco que esté tanto En la tele o en el teléfono Pero sí, sí Es así Bueno, Danilo Nada, queremos saber Cómo estabas Cómo eran tus días Allá en San Marino Cómo vivías A la distancia La mirada argentina Pero también La tranquilidad De que en San Marino Si bien están A pocos kilómetros De Bérgamo La cantidad de casos Que me contabas No es para No es relevante Comparado con los 500 O 600 muertos por día Que tiene Italia Así que bueno Por lo menos Ojalá eso se siga cuidando Y protegiendo Ese sector O ese país Esa región Para que Para que sigan Esos números tan bajos Que lo que más importa Siendo que hay argentinos Como vos ahí viviendo Sí, sí Bueno Esperemos que Esperemos que se pueda Que pueda mejorar La situación esta Y lo más rápido posible Tanto acá Como en el mundo Ahora Ahora yo estoy Un poco más comunicado Con Con mi casa Hablamos mucho más seguido Y bueno Aparecen casos Ahí cerca de De Conesa Donde soy yo De San Nicolás Y bueno Entonces Es siempre Siempre preocupante Totalmente Abrazo grande Danilo Suerte Y saludos por allá Cuídate mucho Muchas gracias Muchas gracias a vos Diego Saludos a todos Danilo Rinaldi Futbolista Argentino Residente En San Marino Para que te voy a buscar Si siempre volvés Para que me voy a alejar Si igual no me ves Juegas con mi dolor Y el de ella a la vez Algo parecido al amor Y al odio también Prisionera Impaciente en soledad Hechicera Jue conmigo Y se va Para que te voy a mentir Si igual no crees Para que te voy a seguir Si ya no sabes Que es lo que quedes de mi Que no te de ayer Algo parecido a morir Sin antes caer Prisionera Prisionera Impaciente en soledad Hechicera Hechicera Juega conmigo Y se va Y se va Y se va Impaciente en soledad Impaciente en soledad Me das tu calor 17.45 Últimos minutos De La Rosada no se mancha Cuando comenzamos dijimos Que era la frutilla del postre Lo prometimos para el cierre Aún siendo intendente Uno sabe que con los intendentes Les puede surgir un compromiso Y la nota no darse Esto es así Es minuto a minuto Más en el contexto Estamos atravesando hoy Antes de presentarlo a él Es parte Cuando yo siempre hablo y digo Así sea en un contexto familiar Personal, individual O periodístico como este O en la tele Cuando digo Doy gracias a Dios Que nos tocó atravesar esta situación Con un gobierno serio Como el de Alberto Fernández Como el de Axel Kicillof Y pienso en intendentes responsables O la alegría que me da De que sean ciertos intendentes Intendentes justamente Uno de ellos es el de Morón Lucas Gui A quien aprecio Y se lo digo en persona Y en vivo o en público No tengo problema Porque realmente Me pone muy contento Que hoy Morón Sea liderado Y que sea su intendente Una persona tan honesta Y tan capaz Como Lucas Gui A quien tenemos Del otro lado de la línea Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Atrás de este momento ¿Qué tal, Diego? Un gusto escucharte Bueno, como siempre Te agradezco Aunque es exagerado Pero te agradezco La valoración Y sabes que es recíproco No, pero digo De verdad Qué seriedad Escucharte a vos Escucharlo Alberto Qué tranquilidad Qué serenidad Digo, nos da A los ciudadanos A los habitantes No te voy a poner En el compromiso Pero no quiero imaginar Lo que hubiera sido Que nos agarre un coronavirus Con Macri O con Vidal O con Tagliaferro Con lo que han hecho Un desastre Al menos en materia de salud Y en materia económica Hoy estaríamos En una situación Comprometidísima Pero bueno Te tocó a vos Volver Al sillón Municipal Y ni más ni menos Que con este contexto Impensado Impensado Con una vertiginosidad También inusitada ¿No? Uno hace Una retrospectiva Hace 30, 40 días La agenda que teníamos Era totalmente distinta Pero bueno Acá estamos Afortunadamente El presidente Tomó decisiones De manera Prematura Saludablemente Prematura Para poder Por un lado Concientizar a la población Sensibilizar Que todos Tomásemos Verdadera dimensión De la amenaza A la que nos estábamos Exponiendo Y paralelamente Fortalecer El sistema Sanitario Vos sabés Diego Que desde Que el presidente Dispuso Las primeras medidas Todos los días Estamos un poquito Mejor ¿No? Todos los días Y que le dio tiempo Más crítica Claro El tiempo Hoy es un insumo Crítico Y creemos Que es necesario Hacerlo jugar Para este lado Hacerlo jugar Para este lado Es aprovecharlo Y se está viendo Tanto el sistema Público Como el sistema Privado Viene ganando En capacidades De respuesta Progresivamente Y en poco tiempo Si uno compara Cuál era la dotación De recursos Que teníamos A fines de febrero Con la que tenemos Ahora Es un incremento Sustantivo Que nos permite Pensar Que en caso De un pico Que evidentemente Vamos a tener No conocemos Las proporciones Pero que Vamos a tener El sistema El sistema Pueda operar De manera Más Eficiente Y el deseo De todos Es que no se Desborde El sistema Que haber Trabajado De manera Muy temprana De manera Muy articulada Entre nación Provincia De la ciudad Los 24 municipios Que conformamos El área Metropolitana Sin distintos Partidarios Nos ha dado Una fortaleza Que nos permite Recorrer este proceso De la mejor manera Posible Bueno Eso es lo que Estamos haciendo Todos los días Y yo creo Que los resultados Se van viendo Cuando uno ve La evolución De la curva Y que efectivamente Se ha logrado Ese amesetamiento Que necesitábamos Bueno Evidentemente Los primeros objetivos Los hemos alcanzado Lucas ¿Qué entidades ¿Qué tuviste Que remodelar Ampliar Modificar Fortalecer En Morón Particularmente ¿Dónde pusiste Foco? Bueno Un montón de cosas Primero el gobierno El gobierno Hoy funciona Un gabinete De emergencia Tuve que crear Por ejemplo Una secretaría nueva Que es la secretaría De logística Que es la que va A tener a cargo Todo lo que tiene Que ver con La atención A las personas Que van a estar Aisladas Vos sabés Que nosotros Estimamos Que vamos a tener Entre 400 y 600 Personas Que van a Cursar la enfermedad Pero con Sintomatología Leve ¿No? Que van a ser Cuadros agudos Que requieran Hospitalización Pero que no pueden Volver a sus hogares Porque sus hogares No tienen las condiciones De edilicia Para estar Debidamente aislados Entendido Claro El que tiene que dar Un lugar Exactamente Les va a conceder Un lugar Nosotros ya firmamos Convenios Con todos los hoteles De nuestra ciudad A eso me refería Con hoteles Hoteles familiares Los han tomado Provisoriamente Exactamente Familiares Y ustedes De alojamiento Ya los hemos conveniado Con todos Tenemos 400 plazas Que lo interesante De ahí Es que son Habitaciones Individuales Que nos permiten Tener efectivamente Aislada a la persona Con un control Médico exhaustivo En relación En relación A la evolución De cada uno De esos pacientes Ahora A esa persona Hay que Trasladarla Del hospital Al momento Que se detecta Que es un COVID positivo ¿Quién lo traslada? El estado municipal ¿Se lo sube A una ambulancia Común? No Hay que preparar Una flota especial ¿Quién lo sube? Tiene que haber choferes Cuando llega ¿Quién lo recibe? Hay personal Capacitado en el lugar ¿Dónde lo recibe? Están los hoteles ¿Quién limpia el lugar? Hay personal Afectado ¿Quién le da de comer? Hay que generar Una estructura Bueno ¿Quién retira Los residuos patogénicos? Hay que generar Un dispositivo Todo con el riesgo Riesgo de contagio De los feroz Que es el coronavirus Que no perdona Todos sabemos Tal cual Lo que hay que Los recaudos Absolutamente Bueno Entonces tuvimos Que reformular El presupuesto Reformular el gabinete Reformular las prioridades En un marco También de contracción De los ingresos Porque cuando cae La actividad La gente paga Menos las tasas Y los recursos Son menos Pero las demandas Son las mismas O más Porque compramos Camas Para fortalecer Nuestra capacidad De respuesta En el sector De terapia intensiva Respiradores Contratamos más personal Terapistas Kinesiólogos Enfermeros Tenemos una guardia pasiva También de profesionales Que pueden responder En caso de que la demanda Así lo exija Pero la verdad Que hoy Hay un gobierno Casi que está funcionando A solo efecto A la respuesta A la emergencia Que uno Entender Y conocer Como antes Hiciste Casi inconscientemente O sabiendo muy bien Quien retira Quien llega O sea Ahí te das cuenta Realmente Quien recibe Quien cocina Quien limpia Hay una cadena De responsabilidades Pero también Pero también de personas Involucradas A las cuales Silenciosamente Se les da Una tarea Pero que tendría Que tener un reconocimiento Mayor al que tiene O sea Va a haber Una cantidad Determinada X No sé Yo no saqué la cuenta Pero como vos dijiste De 500 De 500 a 600 personas Multiplicaron Por 10 Moronenses Que van a estar Involucrados En situación De riesgo directo Que están En contacto Con el coronavirus Lucas Esto es Es súper Valorable De esa gente Que va a asumir Ese compromiso Y esa responsabilidad Que después Tiene que volver a sus casas Sabiendo que Tal cual El riesgo Que compromete ¿No? Esto es así Tal cual Son esas pequeñas gestas Que dan los pueblos Que muchas veces Transita Desde la experiencia Anónima Lo que tenemos Que tratar de hacer Es efectivamente Hacerle llegar Este reconocimiento Y en términos generales Uno Advierte Situaciones Que Que conmueven Digo Por el compromiso De muchos trabajadores Y trabajadoras Del área de la salud Del área de la seguridad Porque la policía También está expuesta Y está en la calle Y acompaña Y cumple con las consignas Del área de defensa civil Del municipio Y también De la comunidad La comunidad En términos generales Está acompañando Cumple con el aislamiento Y yo He visto También actos De mucha gratificación Para cuando pasa Un móvil Del municipio Cuando pasa Un recolector De residuos Para cuando pasa Hoy estamos vacunando En distintos puntos De la ciudad Y cuando Llegué temprano Al primero Recorrí cinco Me dijeron Las chicas Que estaban vacunando Que las recibieron La gente Que estaba esperando Con un aplauso Cosas que son De verdad Gratificantes Y que seguramente Van a quedar En el registro Como unas cosas Positivas De esta experiencia Que es muy traumática Pero que también Nos va a servir Para crecer Como sociedad La última Lucas Y te despido Y agradezco Por estos minutos Morón Tiene una colonia Municipal En Mar del Plata Y bueno Han hecho un convenio Para cederlo Y alojar a las personas En situación de calle Esto que funciona En verano Normalmente Ha sido cedido Bueno Iniciativa Acordada con Fernanda Raberta Pero no sabía O no tenía conocimiento De este lugar En esa ciudad Si Es una colonia Un recreo Que tiene el municipio Que lo sirvió En época Del primer intendente Peronista Que tuvo la ciudad Don César Alvisto Villegas Ya por la década Del 40 Del 50 Claro Y es el lugar De descanso Buena parte De los trabajadores Municipales Durante el verano Pero también Nosotros lo utilizamos Para que Los colegios Que quieren usarlo Cuando se van de viaje Regresados O a algún centro De jubilados Que no los pedía Eso estaba a disposición De la comunidad Y en el marco De la emergencia No dudamos un instante De decirle a la Ministra De Desarrollo Comunitario Eso es tuyo La verdad No firmamos nada Es una emergencia Tomá, usalo Usalo Después vemos Como arreglamos Las formalidades Pero hoy Da respuesta A muchos vecinos En este caso De Mar del Plata Y en buena hora Que así sea Abrazo grande Lucas Gracias Y a seguir trabajando Comprometido Y felicitaciones A todos los Los que están A tu alrededor En esto que contábamos recién Comprometidos Y solidarios Trabajando Para que esto Se termine pronto Gracias A vos Diego A vos porque la tarea También de los comunicadores Hoy es clave La información es un insumo Muy sensible Y sé que la trabajas Con mucha seriedad Y exactamente lo agradezco Un cariño a tu equipo Y a la audiencia Abrazo grande Lucas Gui Intendente de Morón Frutilla del postre Para este cierre De La Rosana No se mancha Nos tenemos que ir Hasta el próximo martes Que rápido Se nos pasa El programa Gracias a Leo Arce Por estar aquí con nosotros De manera presencial Gracias a las autoridades De la radio Celeste Magnetti Que hoy no entró No logramos que nos dé su editorial De lo que estaba pasando Queríamos hablar un poco Del periodismo Y de las críticas Y lo que ha pasado Con Jonathan Biale Pero no pudimos Charlar al respecto Héctor Agüero Un enorme trabajo A todos los demás productores A Leguindo A Hernán Lama A Ezequiel Colman Al resto de los trabajadores Y a ustedes por estar Del otro lado Como cada martes Nos encontramos El siguiente A las 16 Siguiente martes 16 horas En La Rosana Osemancha Chau Hasta la próxima La falta de amor Las quemas Las quemas Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales En conexión abierta Transmitimos las 24 horas 也